Durante mucho tiempo decíamos de este título, de ArcelorMittal, que era un valor claramente bajista en términos de largo plazo, pero que si había algo que nos gustaba, tras un fortísimo rebote, todo hay que decirlo, es que al menos nos había dibujado una zona clara de soporte en los 3,80 euros, coincidiendo con el apoyo en la media móvil de 200 sesiones a finales de mayo. Desde ese momento decíamos que dado que el rebote en la zona de soporte era impecable, se nos abría una pequeña oportunidad por el lado largo alcista, siempre y cuando este no se perforara a la baja. En análisis posteriores decíamos que el precio parecía estar triangulando, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Y así ha sido, en las últimas sesiones el título ha confirmado la salida al alza de dicho triángulo, confirmando además una potencial figura de continuidad alcista en forma de banderín, y lo cierto es que de correcciones aparte, no descartamos que a lo largo de las próximas semanas se dirija niveles de precio cercanos a los 8,8,20 euros, que son los máximos de mayo de 2015.